¿Qué está pasando? Para ver si no me escuchas, Mónica, vamos a tratar de mejorar ese audio para poder escucharla claramente lo que está ocurriendo. Lo que yo entiendo es que se está desalojando un campamento que se levantó acá. Es importante escucharte claramente, Mónica, a ver si lo podemos mejorar, sobre todo porque además hay personas y vemos que hay familias con niños. ¿En qué minuto también comienzan a proceder a derribar estas viviendas bastante livianas que se empezaron a levantar? ¿De cuántas personas estamos hablando? Porque si hablamos de un desalojo, un campamento en Antofagasta, son muchas personas las afectadas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿En qué lugar específicamente también ocurre esto? Porque la verdad es que es una situación que se ha repetido en distintos lugares de nuestro país y sobre todo en Antofagasta, que es uno de los peores. Ahora sí, Mónica, te escuchamos. Sí, ya mejoramos el audio. Estamos en el sector norte de Antofagasta, entonces el sector de Costa Laguna, un campamento que empezó a construirse o a lotearse desde octubre del año pasado. Han sido varias las denuncias que se completó este desalojo. Sí, es un campamento bastante grande. De hecho, también los llaman de Chocman, un campamento. Tienen varios campamentos acá adentro y uno de estos tiene un recurso de protección, que es el que está al fondo. Ese no lo van a poder intervenir el día de hoy, pero el resto va a tener que ser desalojado en su totalidad. Tienen maquinaria pesada. Y bueno, lo que están viendo ahí es la conversación un poco ya acalorada que están teniendo los pobladores, desocupantes de este sector, están intentando impedir que destruyan sus casas, cosas que ya pasó a primera hora de esta mañana y que voy a intentar mostrarles desde acá, que fue en el sector, que está más abajo, que varias casas fueron destruidas. En este momento pararon un poco el trabajo de la maquinaria para darles tiempo. Les dieron una hora para poder desarmar sus casas. Mónica, es que es importante entender. ¿Ellos se tomaron el terreno y empezaron a lotearlo de manera bien irregular? ¿Es como lo que hemos visto en otras oportunidades? Sí, es correcto. Este son lotes de bienes nacionales. Desde octubre del año pasado empezaron a verse loteo de terreno. Incluso hay denuncias de ventas. Desde los 350 mil pesos se estarían vendiendo estos terrenos e incluso 5 millones habrían podido cobrar por uno de estos terrenos. Las personas están muy angustiadas porque claramente muchos no tienen otra opción de vivienda. Hablamos de una usurpación. Vieron esto como una opción. Ellos pensaban que estaban comprando un terreno regular. Muchos por ignorancia no sabían que esto es ilegal. Y bueno, ahora están enfrentando un poco las consecuencias de eso. Ellos están ahora justamente pidiendo que les dejen tener sus terrenos. Es súper importante hacer la distinción entre lo que es un campamento a lo que es un loteo irregular. Sobre todo porque esto partió en octubre del año pasado. Claro, distingamos porque aquí la gente hizo una transacción, digamos. Generalmente, y Antofagasta lo sabe y lo sabe muy bien. También el tema de los campamentos lamentablemente han proliferado en Antofagasta por muchas familias que llegan desde el extranjero. Y esto hace tiempo, desde hace poco. Llegan del extranjero y la verdad que no tienen opciones, pensando obviamente que la suerte de ellos iba a ser distinta. Y se han armado lamentablemente campamentos que es muy precario para que la gente viva. Pero de esto estamos hablando acá de un loteo irregular. Y es por eso que la autoridad entra ya con este tipo de fuerza, por decirlo así. Porque la imagen es bien potente de ver casas, digamos, que son destruidas por la maquinaria. Claro, porque están lucrando primero con la necesidad de familias que no tienen donde vivir y que llegan a nuestro país. Eso por una parte. Entonces, primero lo que se produce es una usurpación de terreno. Y al momento de usurpar este terreno, además lo lotean. Imagínate lo inescrupuloso de cobrar 350 mil pesos por terreno. Entonces, estas familias probablemente, si le estaban cobrando plata, pensaban que estaba todo irregular o quizás le estaban pagando al dueño del terreno. Pero resulta que no era así. Pasaron seis meses, ellos habían levantado sus viviendas y aquí vemos que hay todo tipo de aprovechamiento. Sobre todo porque claramente la necesidad de tener un lugar donde vivir hace que estas familias, por desesperación, terminen pagando. Pero ¿qué van a saber ellos si está dentro de la legalidad? Sí, evidentemente. Bueno, una situación, como le digo, muy distinta a lo que es un campamento, tal y como lamentablemente los conocemos en nuestro país y lamentablemente que han ido creciendo. Cuando se supone que en algún minuto de nuestro camino como país íbamos disminuyendo los campamentos, de repente empezaron a proliferar. Sí.